Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? César Pantoja ha contestado a la polémica que le ha rodeado durante los últimos días. Ha estado bastante tiempo callado, pero a través de una serie de tweets parece que ha mandado algunas indirectas y algunas directas, hablando incluso de traición. Recordemos que en los últimos días había varias chicas que han salido a hablar diciendo que él supuestamente les habría pedido fotos íntimas a cambio de dinero y había algunos que incluso llegaban a afirmar acusaciones muy graves. César Pantoja no se ha pronunciado públicamente hasta este momento de ese tema, pero hoy ha colgado una serie de tweets bastante misteriosos. Es que para mí no son misteriosos, yo creo que son muy claritos, la verdad. Vamos a empezar a verlos. Este es uno de ellos en el que César Pantoja retuitea un tweet de indirectas. Te quiero abrazar y olvidarme de todo. Como diciendo que está hasta las narices de todo lo que ha vivido en los últimos días. Retuitea un tweet de Kuno. Estoy tan enfocado a mí mismo que no me interesa nada que pudiera perjudicar mi corazón, mi alma y mi mente. Como diciendo que va a pasar de todo aquello que le perjudique. Un tweet en el que pone, prometo dar lo mejor de mí. Que parece que va dirigido a sus seguidores, a todos aquellos que le están pidiendo, por favor, que dé explicaciones, que conteste, que qué tal está. Bueno, parece que va para ellos. Luego pone este otro tweet en el que dice, me di cuenta quiénes son los amigos falsos. Y un corte de manga. Quizás se ha sentido traicionado. Quizás durante estos días en los que lo ha pasado mal ha visto quiénes estaban a su lado y quiénes no. Quiénes le han dejado de lado. Pone otro tweet. Cambiar para nada es malo, es evolucionar y trascender. Esto la verdad es que da la sensación de que es una indirecta como diciendo, oye, que yo puedo haber cometido errores en mi pasado. Quizás reconociendo algún error que haya podido cometer. Pero que ahora está en un proceso de cambio y evolución para convertirse en una persona mejor. Y luego ya empieza a dedicar tweets a Carol diciendo, C y C la mejor combinación. Evidentemente, Carol y César. Carol pone, bueno, yo decía que nunca dormiría en llamada con alguien y mírenme, ahora es algo que me gusta. César le contesta lo mejor, dejándonos claro que es lo que me he hecho hoy. Cuando nos dormimos en llamada, lo es todo. Y además ha contestado en varios stories a preguntas que le lanzan sus seguidores sobre Carol. Cuando le preguntan que quién es su crush en TikTok, mirad cómo contesta. No lo sé. ¿Quién es mi crush de TikTok? A Carol. Deja claro que está enamorado y que si no se ha podido ver en los últimos días, ha sido pues porque Carol se ha sometido a una operación y han tenido que estar separados. Pero que está deseando verse ya con ella. Ahorita no tengo fotos con Carol porque pues se me acabó el almacenamiento y tuve que borrar muchas fotos y todo ese pedo, ¿no? Tengo un video, tengo un video, pero fotos no. No, pues yo estoy súper feliz, súper contento, súper motivado y ya tomé agua, ya tomé agüita. Chicos y chicas que penséis de todo esto, tengo que comentaros más cosas. He hecho un video muy especial de 8 curiosidades de encanto que seguro que no seáis percatado de ellas. 8 personajes escondidos en la película Encanto de Disney. 8 personajes de Disney que no se habéis dado cuenta que estaban ahí presentes. Más cositas porque Kenny O's ha explotado. Sí, hay muchos que insinúan que la letra de su canción, joder, va dirigida a Kimberly Loaiza y ella ha contestado a todo esto. Y más cositas porque Kimberly Loaiza ha grabado un ovni. Sí, como lo estáis oyendo en el parque de Universal, yo he flipado, os muestro el video y quiero que lo analicéis conmigo aquí. Dadle a like si os gustó este video y suscribíos para más salseo.